El señor Novelivo Campos, candidato a diputado por el Partido Movimiento Libertario, visitó nuestras instalaciones y nos habló de sus propuestas. Hola, saludos. Soy Novelivo Campos. Soy candidato a diputado por el primer lugar de la provincia de Punta Arenas y la zona sur. Partido Movimiento Libertario. Creo en la política y creo que a través de ella podemos solucionar muchos problemas. Entre esos problemas que queremos solucionar, que queremos trabajar, es infraestructura. Empezando con la carretera desde Palmar Norte hasta Paso Canoas, que pueda ya concluirse con esa carretera para cuatro carriles. Como también en toda la infraestructura que tenga que ver, el gobierno poder ayudar a gestionar a los gobiernos locales, tanto como Buenos Aires, como Cotobrus, como Corredores, como Golfito y Osa, para que tenga la infraestructura que realmente se merece. También queremos trabajar en el fortalecimiento del depósito comercial libre de Golfito. Hacer de ese depósito comercial libre de Golfito un centro comercial con atracciones también como cines y restaurantes. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, sentándonos con la asociación de concesionarios y los mismos concesionarios, para escucharlos a ellos por la experiencia que han tenido a través de más de 25 años, cuál es el camino real y correcto para que este centro comercial, depósito de Golfito, llegue a ser algo simplemente y llanamente espectacular. Una atracción para que los habitantes de los cinco cantones de Cotobrus, cualquier día de la semana, y en especial los domingos, tenga un atractivo donde pasar los domingos. Tenemos que mejorar el depósito comercial libre de Golfito. También, a partir del primero de mayo, quiero gestionar ante todas las instituciones públicas que tienen los fondos, en poder ayudar a todos los damnificados con su vivienda, con lo que tanto adoramos y luchamos tener, nuestra casa. Quiero, a través de las instituciones del Estado, devolverle la felicidad a todos aquellos que, a través de estos desastres naturales, han perdido lo mucho o poco que tenían. Pero queremos volverle a dar la sonrisa que se merecen los sureños. Desde hace mucho tiempo, se habla de poder arreglar la milla fronteriza. Ya es tiempo en que realmente nos aboquemos, nos ocupemos, a que Cotobrus y corredores tengan una solución. Creo que una ley especial, teniendo un amigo vecino como es Panamá, que tiene la milla fronteriza legalizada, también nuestros vecinos de Cotobrus y nuestros vecinos de corredores, a través de una ley especial, tengan ya titulada su milla fronteriza. Tengan su título de propiedad, que lo puedan heredar con tranquilidad a sus hijos. Y que si por alguna razón, motivo o circunstancia necesitan dinero, pueden ir al sistema bancario privado o nacional y hipotecar su propiedad para que pueda darle bienestar en educación, en vivienda o en lo que necesite, o en inversión, para que pueda tener un mejor bienestar de vida. También necesitamos tener un plan regulador en la milla marítima, en los 1.100 kilómetros de la costa pacífica y en los 300 kilómetros en la costa atlántica. Esto le va a generar seguridad a los inversionistas nacionales o extranjeros que vengan a invertir en nuestras lindas costas de Punta Arenas y pueda generar empleo que tanto buscamos. En turismo, queremos que el ICT se meta más de lleno. Nosotros tenemos destinos turísticos espectaculares en el mundo. Tenemos la segunda ola más larga. Tenemos a Playa Zancudo. Tenemos uno de los lugares naturales más hermosos de este planeta Tierra, Golfito, que puede convertirse perfectamente en toda una marina. Tenemos Bahía Draque, una de las hermosas y lindos lugares para visitar. Tenemos el Parque Marino Bahía Ballena, donde vienen las ballenas a desovar y que es de reconocimiento totalmente mundial. También, como es bien conocido, soy un hombre del deporte. A través de la institución que he representado, de la cual me siento orgulloso en haber tomado decisiones correctas, donde fuimos a Brasil 2014 y que le dimos una gran felicidad a este país por más de un mes y que hoy volvimos a clasificar a Rusia 2018 en donde desde mi vida, desde mi experiencia, aporté un granito de arena para gestionar y para ayudar y colaborar con todos los compañeros míos en esta institución para tomar las decisiones correctas y debidas y exactas. De lo cual, el próximo año Costa Rica estará viviendo otra felicidad en el deporte del fútbol. Porque creo en el deporte, creo en el fútbol y creo que a través del deporte podemos mejorar la sociedad costarricense. Sé que en la zona sur, aquí en nuestra zona sur, existen muchas personas que les gustaría a través del deporte tener una mejor vida y mejores ingresos y mejor estabilidad en su vida. Pero necesitamos hacer una ley que genere recursos nuevos, que vengan a inyectar dinero, no sólo al fútbol, sino al deporte en general. Y sé que existen posibilidades que no se han explorado, que no se han trabajado, para que existan nuevos recursos que vengan a inyectar capital a todo el deporte en general. Estos proyectos los quiero hacer en la gestión de los próximos cuatro años, 2018-2022. Todo lo que les quiero hablar a ustedes, lo único que va a generar es empleo. La inversión genera riqueza, la inversión genera empleo, la inversión genera estabilidad en todas las familias. Le pido, me apoye, le pido, me ayude, le pido el voto el próximo 4 de febrero del 2018, Partido Movimiento Libertario. Diputado, primer lugar, Punta Arenas, Zona Sur, Noel Ivo Campos. Lo hago por usted, lo hago por su familia, lo hago por Costa Rica. Lo hago por su familia. Gracias.